Hola amor, ¿qué tal? Te he estado llamando, pero no me contestas Anyway, de todas formas, simplemente te llamo para decirte que te necesito Te amo Con mi padre Te vi y me bastó un segundo para enamorarme Doy gracias al destino porque pude hallarte Doy gracias a la vida porque estás aquí Te vi y el brillo de tus ojos me cambió mi suerte Y casi sin quererlo comencé a quererte Un mágico camino me llevó hasta ti Y es verdad que somos diferentes Pero nuestro amor se hace más fuerte En cada beso que te doy Te quiero, te llevo En cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo Llenando mi vida Te quiero, te llevo Dentro de mi alma como una canción Te quiero, te llevo Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Te vi y ha sido como un sueño el poder amarte Te juro, te llevo, te llevo En cada latido de mi corazón En cada latido de mi corazón Te quiero, te llevo Te quiero, te llevo Dentro de mi corazón Dentro de mi alma como una canción Te quiero, te llevo Te quiero, te llevo Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Dentro de mi vida y de mi corazón Te quiero, te llevo Dentro de mi alma como una canción Dentro de mi alma como una canción Te quiero, te llevo Te llevo, te llevo Dentro de mi vida y de mi corazón Te quiero, te llevo Te llevo, te llevo En cada latido de mi corazón Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo Te llevo, te llevo